Un día, Señor de Amor, Revolución, Revolución, Revolución... Hoy te lo quiero decir, con la sonrisa en la cara, En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor, Qué lindo que es compartir con vos, si todos somos hermanos, la vida es más linda si nos amamos... A ver, señores... Es la presa del amor, que es un instinto y lo sostiene, mi pueblo tiene su historia, en tu casa, 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 en tu casa... ¡Suscríbete al canal! Y mi santo de que la gloria nos comienzan, mi pueblo tiene su historia, en tu casa, 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 en tu casa... Gracias por ver el video.